En Mesoamérica, en el periodo entre 1519 y 1541, se vivieron diversas guerras y alianzas de conquista. La historia visual que muestra la protagónica participación del pueblo de Tlaxcala en estos acontecimientos es el Yautlacuiloli, la pintura de guerra en Náhuatl, el lienzo de Tlaxcala. Aunque se han perdido los tres originales de este lienzo, se puede conocer su contenido gracias a las copias hechas en el siglo XVI, en el siglo XVIII y en el siglo XIX. En el lienzo de Tlaxcala se retrató la alianza entre españoles y tlaxcaltecas, la guerra contra Tenochtitlan y Tlatelolco, y la conquista de grandes territorios de la Nueva España, desde la Baja California al norte, hasta Centroamérica al sur. La escena capitular del lienzo es un mapa del territorio. Fueron los señoríos que conformaban la organización política de la ciudad de Tlaxcala. El Altepetl, o ciudad de Tlaxcala, se erigió como el corazón territorial de la nueva alianza entre el pueblo tlaxcalteca y el ejército español. El abrazo frente a la cruz marcó la alianza militar y religiosa. Fue a través de las mujeres tlaxcaltecas que se forjó la alianza con los españoles. Cinco princesas de Tlaxcala desposaron a cinco capitanes españoles. Las mujeres de habla náhuatl aprendieron español y muy pronto daban órdenes a sus propias tropas y a las de sus marinas. Los tlaxcaltecas, fortalecidos por su nueva alianza, marcharon en contra de sus grandes enemigos, los mexicas de Tenochtitlán y Tlatelolco. La guerra comenzó la noche del 30 de junio de 1520. El lago le dio la ventaja a los mexicas, que derrotaron a los tlaxcaltecas y sus aliados en la llamada Noche Trista. Un año más tarde, en agosto de 1521, luego de unirse con los pueblos de la orilla del lago Texcoco, los tlaxcaltecas y sus aliados cercaron y derrotaron a las orgullosas ciudades mexicas. Luego de la caída de Tenochtitlán y Tlatelolco, ejércitos tlaxcaltecas conquistaron territorios a lo largo y ancho de la Nueva España, lo que hoy es México y Centroamérica. Los tlaxcaltecas conquistaron y fundaron colonias en el Pánuco, el noroccidente de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. El yautlacuiloli no presenta la historia de un pueblo derrotado, conquistado o sometido por fuerzas europeas. Todo lo contrario, presenta un pueblo victorioso en sus hazañas bélicas, protagonista de su propio pasado y orgulloso de su tradición. ¡Gracias!